Ni sé lo que te he explicado, ni nada. A ver, 11a menos 8a menos 2a menos 3a más 5a. ¿Cómo has hecho esto? Mal. Primero lo escribes ordenado, los positivos y luego los negativos. Lo escribes, lo escribes, lo escribes. Los positivos, 11a más 5a y luego los negativos. Eso yo te lo he explicado. Si te lo he explicado yo lo tienes que saber hacer. A no ser que no tengas mucho interés. Luego, ¿qué se hace? ¿Cuánto da? No. ¿Y 16 menos 14? ¿Que no da 14? ¿Cuánto es esto? Pues te lo he puesto mal y has puesto 3a. Ah, no, pero luego te lo he puesto bien. Aquí la has liado parda. Pardísima. 9b menos 8a menos 6b más 3a más 7a menos b. ¿Qué hago? No, primero pongo todos los que tienen a positivo. 3a más 7a, luego los a negativos, menos 8a. Luego los b positivos, más 9b, y luego los b negativos. Te has puesto 4ab. Estos no se pueden operar con estos porque no son semejantes. Yo se lo he puesto 500 veces. Venga, ¿esto cuánto da? ¿Cómo? 2a. ¿Y esto? ¿Cómo? Y esto no se puede operar con esto porque no son monomios semejantes.